VOLVER A REPRODUCIR VIDEO CONFIGURACIÓN DESACTIVADO O HDHQS DE LOS REPRODUCTOR DE VÍDEO DE, YouTube, Política de Privacidad, Mexicánicos, renovando la camineta de Alicia Villareal de Cover y en una entrevista para el programa de espectáculos Ventaneando, la cantante Alicia Villareal abrió su corazón y confesó el oscuro secreto del límite. Alicia explicó que las cláusulas del contrato que acordó eran muy específicas, pues condicionaban varios aspectos de su vida personal, incluso le prohibieron embarazarse. Una regla era no tener compañero o no tener hijos, incluso me llegaron a decir, si tienes hijos te va a cambiar la voz, ya no vas a cantar igual y aparte te vas a hacer más sensible, vas a llorar, y vas a querer estar en tu casa con tus hijos y la verdad si me daba miedo, detalló. Por dicho motivo, Villareal por muchos años se mantuvo al margen, sin embargo, un día decidió brincarse las reglas y tener a su hija, porque siempre tuvo la espinieta de tener una familia. Yo me visualicé con una familia y yo voy a tener una familia, y puedo ser artista y tener una familia, relató la cantante. Afortunadamente Alicia decidió desprenderse de esas ataduras y disfrutar de la vida al máximo.